Pues tras una final muy emocionante e histórica donde el Bayern quedó campeón y ahorita tengo a dos amigos que yo admiro y respeto mucho, por supuesto, mi amigo el brasileño siempre le pongo el gentilicio porque yo hasta me pongo la camiseta de Brasil, pero Roberto de Lima y a Tala que ya van una ocasión o dos también que lo abordo también y trato de platicar con ellos porque me cae muy bien y sobre todo son deportistas realmente de hueso colorado así es de que Tala y Roberto, ¿cómo se sienten ahorita en este campeonato donde vencieron nada menos que el balance? Pues con todo respeto al balance, pero el equipo de nosotros está bien parado, traemos buenos jugadores y se nos hizo el partido y realmente es un sentimiento muy bacano venir y competir y salir con la victoria, eso muy bien Eso, no te me retires mucho, quiero que salgan juntos porque son dos figuras importantes para mí también amigos también con quienes yo me identifico mucho y los saludo así es de que nunca me han hecho bullying, pero bueno, Tala, ¿cómo te sientes aquí? ¿Regresaste aquí a Scasdel, a la Mesa Soccer League? Sí, pues muy feliz, muy contento de estar aquí otra vez y también muy feliz por el campeonato y también agradecerte a ti por darle seguimiento a las ligas, a los torneos, por todo lo que haces por el fútbol local, la verdad que a veces yo estoy en la casa y gracias a ti es que puedo ver los partidos y pues es algo mutuo, pues nosotros te respetamos a ti, sabemos que también tú a nosotros y en este momento pues de aquí al campeonato pues estoy muy feliz con el equipo, con todos y gracias a las fuerzas de hoy al campeonato Le ganaron al balance, muy respetable también ese equipo y muy poderoso pero es histórico ganarle realmente a un equipo que es preponderante hoy en día Sí, la verdad que sí, es un equipo muy importante y claro que le da un plus a favor saber que le ganamos un buen equipo Eso, un mensaje para los niños, un mensaje para los jóvenes A los jóvenes que pues que siguen sus sueños, jugando, divirtiendo y pasándosela bien y lejos las drogas Eso, y tú Tala, a ver, dígame Sí, igualmente que se diviertan, que persigan sus sueños y que hagan deporte que también sirve como el día a día pues para la salud y para eso El mejor jugador, ¿para ti quién es, Roberto? Para mí el Tala Eso, y para ti Tala No, para mí pues todo el equipo la verdad, todos pusieron su arena de arena, todos dieron su esfuerzo y yo creo que todo el equipo fue muy importante Pero yo me refiero a un jugador internacional, a eso ¿Cuál es tu jugador favorito? No, no, no ¿Cuál es tu jugador? Mi jugador favorito, internacional O el equipo, a pesar de que eres de Brasil Barcelona Eso O internacional Selecciones Sí Brasil Ah, bueno, pero ¿y jugador y equipo? Barcelona 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 Messi Messi, ¿y tú? A mí me gusta mucho cómo juega Messi y la verdad y Cristiano los dos Se me hacen que son jugadores muy espectaculares y de equipo, el Real Madrid Y aquí en Estados Unidos que promueven poco la MLS, pero a mí me gusta hablar de la MLS, el equipo favorito y el jugador por acá El mío ahorita es el LA Galaxy Órale Porque juega Carlos Vela Carlos Vela Un crack Un crack Es un crack, verdaderamente una persona también muy seria, muy formal y muy dado al deporte y a su familia Muchas gracias y así es que nada de Galaxy, nada de... ¿Tú a quién le vas? Ni nada de Chicharito Ah, sí, el LA Galaxy juega bien El LA Galaxy tiene varias estrellas Eso es todo, muchas gracias Gracias ¿Y cómo se llama el equipo? Bayern Bayern Gracias Luis Gracias Luis Ah, sí, el equipo favorito de la MLS, el equipo favorito de la MLS, el equipo 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 de